Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Y la burra condenada me responde Y la burra condenada me responde Juana, Juana, Juana Ay, Juanita, quiero bailar contigo, Juanita Puse nombre de Juana para llamarla por su nombre Que la gente le murmura Yo te pongo en el carro, en el que se regula Y yo te pongo en el muchacho, en el que se regula Juana, 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 Juana Ay, Juana, ¿por qué sos burra, Juana? Ya soy burra Ah, vaya Cuando te pongo en el carro, me hagan así de... ¡Epa! Por llamarla por su nombre Y la burra condenada me responde Y la burra condenada me responde Juana, Juana, Juana ¡Juana! Ah, vaya, vaya Juana, hace caso, Juana, por favor